Hello puttys, estamos aquí en un nuevo daily del lunes Hace un montón que la java dais, lo sé Pero es que tengo ciertos problemillas con el ordenador Y bueno, hoy es un día un poco caca, ¿vale? Lo digo porque... No he grabado nada todo el día Son las... no sé qué hora de la tarde Siete de la tarde Y he de trabajar a la mañana, tengo que ir a comida, ¿vale? Así que tengo todo tirado Uff, mira, con otra luz no saldrá Estoy haciendo cuentas porque como estoy todo fin de semana afuera Que para los que no me sigáis en Instagram tenéis que seguirme Porque fui a un evento de frikis Yo llamo a frikis, pero para mí frikis es una palabra bonita Es con cariño, o sea, son más frikis pero con felices Yo soy friki feliz, mira lo que llevo Pues estoy a Pikachu Pikachu, Squirtle, Bulbasaur Charmander, odio Charmander, ¿vale? O sea, con cariño pero le odio, no le odio del todo Es como un amor-odio extraño Tuve la Hobbycon de Coluña que es un evento de... O sea, hay videojuegos y hay... Y hay como gente cosplayada y cosas así, ¿no? He dicho mis colegas y yo, ya vamos a ir parados de Avengers Ellos fueron de Capitán América, Capitana Marvel, Thor y Spider-Man Y yo iba a ser la Bruja Escarleta Pero por avatares, el destino no he podido Porque mi disfraz no llegaba a tiempo Sé que tengo unas ojeras de la puta hostia Soy consciente, es porque no he dormido... Nada Que por cierto, os tengo que contar una cosa Ya os lo contaré y no es una buena noticia Es una mala noticia pero... Eh... eso que... No os lo cuento Vale, chicos, estoy aquí Estoy con el look de deporte Porque voy al gimnasio ahora mismo Y nada, os quería contar que os dije hace un momento Que había... de hecho, me fui de casa Porque dije, yo va, voy a ir a un chico más tranquilo Y os lo cuento ¿Os acordáis del perriño ese que iba a escoger? Que era un arroz en concreto, bueno, en fin La cuestión está en que el viernes sacrificaron al perro Yo era consciente plenamente que eso iba a ocurrir La verdad Porque aunque quedamos en que no Y todo eso El dueño no quería seguir intentando nada No quería... porque resulta que el sitio donde lo íbamos a poner No podía estar porque el perro se escapaba Entonces, claro, yo decidí ir a ir para casa Pero yo tenía tres días que no podía Que había quedado aquí Iba a ir a la coruña Y un evento Y a ver, podía haber no ido Y cogido el perro, es verdad Pero cuando pasas tanto tiempo con el tema de animales y demás Al final no puedes organizar tu vida en función de animales Porque... o sea, si lo haces en función de animales Yo vivo mi vida en función de mis animales Porque son mi responsabilidad Pero no puedes dejarlo todo por ellos Porque si no, no vives Y si no vives, eres una persona infeliz Y al final no puedes hipotecar tu felicidad Por... por nada Porque... esto es curioso Porque la gente como nosotros, en plan animalistas Tenemos como que justificarnos Cuando no hacemos todo lo posible por un animal Es decir, tenemos eso Un animal en concreto que tiene cualquier problema Y si nosotros no lo cogemos Como que nos echan en cara de no haberlo cogido O no haberlo ayudado Pero sin embargo, que no lo haga el resto del mundo Nadie lo mira mal Porque es como si hubieran nosotros una presión de cogerlo Obliateriamente, como es animalista Tienes que coger el animal Y los demás, bah, ya no son animalistas Ya les da igual Pero no, no es así O sea, somos todas personas Y yo sé que me encantan los animales Quiero vivir en función de ellos Y quiero vivir pensando en ayudarles y cuidarles Y rescatarlos y todo Pero no puedo hipotecar mi vida Y tener mi felicidad por ellos Y eso que a veces lo he hecho Muchas veces Muchísimas Yo me jode Porque me hubiera gustado mucho Ayudarlo y enseñároslo Y sobre todo eso Ayudarlo porque A parte O sea Os confieso Que sentí vínculo con el perro En plan Era un perro con el que me entendía La verdad es que me gustó bastante Ya no por la raza Porque a mí la raza no me gusta nada Pero me gustó el carácter Pero bueno, salió mal Es lo que hay Y por cierto Estoy buscando Un Un vestido Porque me voy de boda Dentro de un mes Que también tengo mis exámenes de septiembre Pero es que me voy de boda Dentro de un mes El 7 de septiembre Y Y No tengo nada Y no sé dónde comprar vestidos O sea Que si alguien sabe de ropa Que no creo Pero oye Si a alguien se le ocurren páginas Por internet que compre ropa Yo Me informo Porque es que de verdad No sé dónde comprar ropa Soy una chica Que no sé dónde comprar ropa Chavales Soy una persona rara ¿Qué le hago? Bueno, me voy al gym Que si no No acabo nunca ¿Vale? Luego Hay un chiquillo Mira Ahora mismo estoy mirando para la pantalla O sea, no para el objetivo Ahora para el objetivo Hay un chico No me acuerdo su nombre Sé que me comenta un montón Pero no me acuerdo el nombre Y siempre me dice que Se nota mucho Que no miras para la pantalla Y yo Joder Lo siento Es que me veo al lado Y tú escribes Si estoy enfocada o no Y esas cosas Y nada Os prometo Míralos a la cara Suculentamente Se me ha ido No sé Sé que he visto para otro lado Pero es que es lo que hay Yo estaba grabando ¿Y por qué? ¿Qué graos? Si yo le coge No, 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 no Es la forma que tienes Vale, vale Cógelo por el asa Por estas ¿Estas? Sí Oh, Dios Está asustado Se ve a sí mismo Mira el objetivo Que me echa la bronca después Ya Ya Pasa de suculentamente Buenas, ¿qué tal? Va la vida ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me puto alegro? ¡Joder! ¿Qué family friendly ni pollas? Ay, lo va Mira que luego nos restringe Y a veces no cobramos Porque como siempre Cobramos tanto ¿Sabes? ¿Qué pasa? No se pueden decir tacos No se pueden decir tacos Déjame aquí No No, no se puede Pues menuda puta mierda Es lo que hay chiquis Tiene un arma Y no dudará en usarla Quiero mantener el pulso Y me baja el grado El pulso El pulso Mi pulso es legendario ¿Qué pasa? Yo me lo creo esto Y yo me empaco Pero me mojo mucho Va, ahí va, ahí va Ay, va por culo Ay, te quedaste a media Sí Es como un mal pulso Es que hay mangueras Que no dan para más No voy a poner Es muy feo Es que no creo que lo veo No iba Vale ¡Pero del revés! A ver Yo Voy a ir para allá Tú vas a meter la moneda Y luego le das al 3 Para que meta cera ¿Pues queda claro? Vale Vale Dale 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 Está con cualidad ¿Sabes? 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 ¿Sabes?